¡Suscríbete al canal! La emoción de las princesas, le digo. Dentro de nuestra caja vamos a encontrar dos globos, la base, el embudo, cuatro sets de escarcha de diferente color, y las dos princesas, Ariel y la Cenicienta. Para dentro del globo vamos a tener diferentes stickers decorativos para que podamos armar el mundo de las princesas como a nosotras les guste. Vamos a proceder a armar nuestro globo. Esto es muy divertido si lo queremos hacer con nuestras amigas o inclusive con nuestra mamá. Ahora, colocamos el globo dentro de la base. Vamos a sacar este pequeño tapón desde el embudo y tenemos un pequeño compartimiento para que no se pierda. Destapamos aquí también. Encajamos el embudo con el hueco de nuestro globo. Vamos a colocar, según nuestro gusto, escarcha de cualquier color que queramos. Y una vez utilizado, lo podemos colocar a los extremos como decorándolo. Vamos a pedir también ayuda de una mayor para que podamos colocar agua. Y, por supuesto, nuestras princesas van a ir dentro. Una vez terminado, lo tapamos y podemos girar esto para que la escarcha y el agua se muevan. Y así vamos a poder tener nuestro globo de princesa. Ya sea de Ariel, de la Cenicienta. Y es un perfecto regalo.